Hola, ¿qué tal? Saludos desde DPS Televisión. Bienvenidos a este programa especial que hemos preparado para todos vosotros. Un programa en el que vamos a repasar todo lo acontecido en formato resumen de los actos de las fiestas patronales de San Juan Bautista del 2012. Lo que podemos destacar es lo siguiente, fiestas austeras y unas fiestas que han tenido una buena organización. Para dar paso a todos estos vídeos que vamos a ver tenemos que contar con todos vosotros y con toda la corporación del Ayuntamiento de Punta Llena porque ha sido la que nos ha ayudado mucho en todas las retransmisiones para poder ofrecérselas aquí en DPS Televisión. En los espectadores, también tenemos que saludar a los espectadores de todo el mundo que nos están viendo a través del canal internacional de YouTube y también a través de la web de DPS Televisión. Bueno, para empezar vamos a irnos hasta los salvapantallas. Ellos dieron, se llevaron la joya de la corona, una buena joya para demostrar toda su carrera musical de 12 años, casi ya en las fiestas de San Juan Bautista solamente que dedicándose a versionar los números 1 de los 80 hasta hoy. Y para ellos podría ser el mejor concierto de la noche y es precisamente el concierto de la noche de San Juan. Y en toda España como en Europa han tenido mucho éxito. El Quinteto Gran Canario Los Salvapantallas ha demostrado todo su talento en Punta Llana para celebrar por primera vez en su carrera las fiestas de San Juan Bautista, dedicándose exclusivamente a versionar los grandes éxitos de los 80. Este grupo también sabe demostrarnos cuál es la fórmula para llevar la discoteca de nuestras vidas al directo para personas de 30 años y un poco más con un repertorio lleno de triunfos. En una entrevista que hicimos al grupo nos han asegurado que con la crisis no se atreverían a tocar sus canciones propias. A pesar de las versiones deleitadas, nos llegan a la memoria recuerdos de nuestra adolescencia como el primer beso, la infancia, la niñez y un sinfín de recuerdos de hace casi 30 años. Para ellos el mejor concierto que pueden hacer es en una noche de San Juan como esta que hemos disfrutado. Yo creo que sobre todo es más emocionante, no solo por la música de los a las pantallas en sí como suena, sino porque lo que te recuerda. Al tocar música y grandes canciones y números uno de los 80, pues claro, hay mucha gente que le viene a la memoria recuerdos de su adolescencia. Aparte que son grandes canciones, números uno que todavía siguen vigentes y yo creo que es la excusa perfecta para pasar un gran momento. Realmente el concierto mejor del año se puede decir que es la noche de San Juan. O sea, porque es el día más largo del año, te puedes pegar todo el día en la playa. Hoy no, hoy precisamente no. Es la noche más corta, pero puede ser la más intensa. El grupo procedente de Las Palmas de Gran Canaria ha visitado también los municipios de los Llanos de Aridane, El Paso o Santa Cruz de la Palma, donde las miles de personas que los han visto nos cuentan que ha sido un éxito rotundo tanto en toda España como en Europa. Recordar además que no hemos podido asistir a todos los actos de San Juan y además ya saben que esto ha sido por problemas de horario, por motivos de agenda que no podamos estar y también por otras circunstancias que hayan surgido. Bueno, seguimos con el programa, este programa especial. Hemos también, también hemos estado en el festival del día de San Juan, el pasado día 24 de junio. ¿Y qué ocurría ese día? No solo eso, ¿eh? Hemos celebrado también la natividad de ese santo patrón. Se calcula que alrededor de unas 200 personas han asistido a esa celebración, desde la iglesia parroquial hasta el rincón de la paz. Y después hemos tenido la participación del taller de cuerda de Punta Llana en el festival, la escuela de folclore de Santa Cruz de la Palma y don Julio Hernández Gómez que ha protagonizado su asociación de acordeones. Y también hemos tenido la oportunidad de disfrutar del trío zapatista donde no ha faltado la crítica, la crítica social, el humor y las carcajadas de risa que se produjeron ese día. El patrón del municipio palmero de Punta Llana celebró un año más su festividad acompañado de las autoridades del municipio, clero, fieles y la banda municipal de música de Punta Llana. Como es habitual, su recorrido se ha realizado desde su iglesia parroquial hasta la fuente, el lugar donde está ubicado el rincón de la paz. Una vez allí, se le reza una pequeña oración al santo para luego volver a su lugar. Alrededor de unas 200 personas han asistido la ceremonia. Por la tarde tenía lugar el festival en su honor, donde participaron el taller de cuerda de Punta Llana acompañado de la rondalla, la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma y la asociación de acordeones Julio Hernández Gómez. Luego don José Antonio y Nico devuelven la esperanza a San Juan con versos y poesías, aunque Nico nos ha contado un chiste y su consecuencia correspondiente. Yo recuerdo en mi niñez muchos hechos de San Juan, que hoy en día conmigo van demostrando mi pequeñez. ¿Quién no ha estado alguna vez en un enorme desierto, dormido y a la vez despierto, contemplando una hoguera en un bautismo a la vera con todo el amor cubierto? A continuación tuvo lugar la actuación del trío Zapatista, donde no faltó la crítica, el humor y las carcajadas. Todas las bandas municipales han tomado la iniciativa de crear algún concierto de final del curso y es el caso de la Banda Municipal de Música de Punta Llana, que hace esto todos los años. Cada año los 50 componentes aproximadamente se reúnen en la Casa de la Cultura de Punta Llana para entregar también las recompensas que reciben los alumnos que se examinan de las pruebas sobre el instrumento. Para ello, pues también la banda organiza su concierto y en el que también hemos tenido como protagonistas a los componentes de un granero o a la semilla, que precisamente está nutriendo a una banda municipal que sin duda alguna se ha convertido durante los últimos 30 años en un referente. En este caso podemos decir que esta banda está resultante para hacer cualquier tipo de cosas y tocar canciones como Un Mambo y también obras de Strauss y de otras épocas como el Romanticismo, el Clasicismo y el Barroco. Y precisamente se han examinado 20 alumnos más que el año pasado, es decir, 50. y profesores examinadores también han estado presentes en el acto. Y para finalizar el año académico, pues nos han ofrecido este concierto que también han podido seguir por DPS Televisión. Vemos ahora un resumen. Ya lleva más de una década celebrándolo. Es el concierto que la Banda Municipal de Música de Punta Llana ofrece cada año en la Casa de la Cultura de Punta Llana para finalizar el año académico. Este año se han examinado unos 50 alumnos de las pruebas de solfeo e instrumento, 20 más que el año pasado, cuyos diplomas fueron entregados por los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Punta Llana, profesores examinadores y de la Academia de Música del municipio. En este concierto se han unido los miembros de la Banda Infantil, el granero de las futuras generaciones, que funciona desde 2005 para nutrir a su banda adulta. Desde hace 13 años, Juan José Méndez Rodríguez es el director de esta Banda Municipal y él ha sido capaz de demostrar que desde una banda infantil se reconocen los primeros talentos frente a ella y cuando se da el paso fuerte, la Banda Adulta, todo se puede convertir en un sueño hecho realidad por haber llegado hasta ese nivel en el menor tiempo posible. Les dejamos con las mejores imágenes que han dado de sí estas fiestas de San Juan Bautista y no se olviden del correo electrónico si quieren contactar con nosotros, infodpsttv.com y nuestro teléfono de contacto que ahí aparece en vuestras pantallas 922 430172. Gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo año. La balsa Manol Remón se ha convertido por un día en el punto de encuentro para finalizar las fiestas de San Juan Bautista 2012. La fiesta la hemos podido compartir con Joffrey Martín, una exquisita paella, arrastre de ganado, degustación de patatas asadas, etc. Ha sido el lugar de encuentro para todo el pueblo sirviendo de un agradecimiento a las personas que han participado y colaborado, como operarios, técnicos, voluntarios, bomberos, para que la organización sea correcta y que todo funcione muy bien, especialmente a esta casa porque ha sido, como ustedes saben, la encargada de retransmitir estas fiestas patronales para toda España y el mundo a través del canal internacional de YouTube. Para acabar, Víctor Guerra, concejal de fiestas, hacía la entrega de trofeos y agradecimientos de la mano de algunos miembros a la Corporación Municipal de las Pruebas y Torneos realizadas en las fiestas. Y para despedirnos, hasta las fiestas patronales de 2013. A todas las personas, no quiero nombrar persona por persona porque sería muy largo agradecerles a todas estas personas que han colaborado en esta fiesta San Juan Bautista 2012, pues, su apoyo, su aquello, y que es una fiesta, la organiza del ayuntamiento, pero sin la gente que está ahí, sin la gente que trabaja y sin la gente que colabora, esta fiesta no es lo mismo, no es lo mismo. Agradecimiento, pues, desde las personas que están detrás, que nunca se ven, cocinero, limpieza, trabajadores, personas desinteresadamente, entonces yo creo que es un trabajo oscuro, que no se ve, pero sin todas esas personas, sin todas esas personas que trabajan con mucha elección, con muchas ganas, esta fiesta seguro que no hubieran salido adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!